Las niñas, niños y adolescentes somos más felices cuando vivimos con las personas que nos quieren y queremos. Cuando estamos en familia sentimos seguridad, protección y amor. Y esta es una responsabilidad que establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. No importa qué tipo de familia sea, si es corta o es muy extensa. Lo importante es tener cerca a las personas que nos aman. Vivir en familia es nuestro derecho. Para más información consulte esta página. La Ley General de los Derechos de Niños